Entiende el vocero que se está brindando un buen servicio. Nos acompaña Germán Presas, que es jefe técnico de equipos eléctricos. Germán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Recién decía Lippi que los equipos no se queman por un corte de luz. ¿Esto es correcto? ¿Es así? Por el corte realmente no. El tema es cuando vuelve la tensión de golpe, con un pico mayor al que estaban funcionando. ¿Y eso cómo se regula o cómo puede ocurrir que la tensión con la que vuelve es mayor y por eso se quema el equipo? La mayoría de los equipos tienen una fuente de switching que más o menos regula eso, pero cuando el pico es muy alto, o sea, eso se quema. Lo que puede llegar a hacer también es tener una llave térmica, o sea, tener una instalación eléctrica que también se asegura, no solo va en la seguridad del equipo, sino también en la instalación eléctrica que se asegura, con las térmicas apropiadas, los cables con la sección apropiada, o sea, es el grosor del cable, ¿no? O un disyuntor que protege también al usuario. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta al momento de proteger la instalación eléctrica y todos los artefactos que uno tiene en una casa. Entonces, ¿qué hago, Germán? Yo cuando veo que existe este corte de luz, bajo la térmica de mi casa y espero a que vuelva la energía eléctrica y recién después levanto la palanca. ¿Así es el procedimiento? Sería lo ideal. O sea, la térmica está puesta para que proteja la instalación eléctrica de cualquier pico de tensión. O sea, pero la verdad, lo más seguro, o sea, porque eso tiene un amperaje máximo. Hasta un límite protege, pero si viene una corriente mayor, obviamente eso se va a afectar, y así todo lo de la red. ¿Y afecta a todos los electrodomésticos por igual? Si se está enchufado, lo va a afectar. Bien. A ver, ¿qué trajiste ahí a enseñarnos? No, yo he mostrado un poquito, o sea, lo que hay que tener en cuenta en la instalación eléctrica, lo que es una ficha normalizada. Esto es de un prolongador, no una larga, pero la ficha en sí es igual a la de los tomas, tanto el toma corriente como la ficha. Estas son fichas normalizadas. ¿Tiene que tener la tercer pata? La de la tercer pata es cuando tiene puesta a tierra. Sí. Hay equipos que no tienen puesta a tierra porque tienen una aislación doble. Se llaman equipos clase 2. Un equipo clase 1 lleva puesta a tierra siempre. ¿Son seguros los dos? Sí, exactamente. O sea, si está certificado, que es un poquito lo que tenemos que ver, que el producto tenga un sello de secretaría. Siempre te mueves con ese manuelcito para vos en la Biblia. Y básicamente, sí, si está certificado el producto, aprueba las normas y los estándares de seguridad. ¿Esas zapatillas son recomendables? Esta es una zapatilla que es recomendable, porque es una zapatilla que está certificada. A ver, contámosla, a ver. O sea, acá muestro un poquito. Esta zapatilla, o sea, tiene, si bien tiene varios tipos de fichas, en Argentina solo se puede usar esta, que era la que mostraba acá. Sí. ¿Ven? Las otras son porque esta zapatilla está certificada para lo que es el mercado chileno, para lo que tiene ficha, lo que es el tono americano. Exacto. ¿Por qué cumple todas las materias? Pero se puede usar. Yo, por ejemplo, me... Sí, sí, se puede usar. A ver, me ha pasado. Me compro un teléfono afuera, ¿sí? En el exterior, ¿eh? Con las dos patitas, ¿sí? ¿Lo puedo enchufar ahí? Sí, sí, lo puedes enchufar tranquilamente. O sea, la ficha, la... Acá tiene los logos, o sea, cumple con la norma, la IEC 884. ¿Las patitas redondas? Están prohibidas en la Argentina esas patas. O sea, que ya se dejan de usar. En verdad, vos no deberías poder comprar ningún producto que sea para enchufarse con ese tipo de patas. O algún electrodoméstico que me quede con las patitas redondas. Eso puede llegar a ser, sí. Ajá. Pero hoy en día está prohibido desde el 98. ¿Desde cuándo están prohibidas? Desde el 98. ¿Desde el 98? Sí. Ah, ya han pasado 15 años. En verdad, esa es la fecha de la resolución de seguridad eléctrica que exige este todo certificado. Después salió la ficha IRAM 2063 y 2073, que es un poco posterior, que es la ficha normalizada de Argentina. Claro. Vos hacés mucho hincapié en que esa zapatilla que tenés ahí está habilitada también para los productos que uno compra en Chile o en Estados Unidos. Entonces, puede pasar que hay muchas de esas zapatillas que se venden que no tienen la habilitación de la otra mercadería y le pasa al usuario que de repente o no le carga o algo peor como que, nada, deja de funcionar un equipo. ¿No? Exactamente. Esta zapatilla, por ejemplo, tiene un fusible de protección. Es decir, si vos superás el consumo, se va a quemar un fusible. No es que la zapatilla va a afectar a los dispositivos que vos tengas conectados. O sea, va a cambiar ese fusible de zapatilla y listo. Exactamente. A ver, ¿cuántos toma tiene ahí? Cinco. Cinco. En verdad tenés cuatro y tenés distintas configuraciones, ¿no? ¿Y cuántos son recomendables usar a la vez? Depende del consumo del equipo. Pero, o sea, si tiene cuatro es porque está calculado que cuatro soporta en simultáneo. Pero si el consumo es muy alto, o sea, si vos vas a conectar una plancha, un horno eléctrico, un acondicionador de aire, ahí vamos a estar en riesgo. Ahí va a explotar. Pero no es solo la zapatilla, sino que vos estás sobrecargando la línea porque estás enchufando todo al mismo lugar en la pared. Ese es el punto, que es lo que hay que tener cuidado con lo que se enchufa en una zapatilla. O sea, que cuando el artefacto consume mucho como un aire, una heladera o una plancha, necesita una fuente. O sea, una fuente individual. Sí. O sea, una fuente individual. O sea, de hecho el aire, perdón, el aire se tiene que hacer una instalación aparte, o sea, siempre para los aires. Sí, exacto. Se pone una térmica aparte, porque es un consumo alto. Y te iba a preguntar, ¿cuál es la forma correcta de apagar los equipos? Por ejemplo, el televisor, el equipo de música, que lo apago con el control remoto, ¿queda efectivamente apagado? Queda energizado. La ideal es apagarlo. Si hay un corte de luz, lo ideal es desenchufarlo. Desenchufo el televisor, desenchufo el equipo de música, por ejemplo. Exactamente. Pero para también cuidar un poco la energía, que es lo que estamos hablando, apagarlo desde el botón, no del stand-by, porque ahí sigue consumiendo energía. Ahora, me interesa mucho este punto, lo que te recién preguntaba Miriam. Porque es clave, entonces, para evitar que cuando regrese la luz, tal vez sea con tensión más alta y que se te quemen los equipos, cuando hay un corte, desenchufar el plasma, si lo tenés. ¿Todo? ¿La heladera también? Y, a ver, si es una lámpara, no te va a afectar económicamente que se te come una lámpara, pero si es el televisor, si es una heladera, si es una condicionada de aire, es un equipo de un valor nominal más alto. Entonces, lo ideal sería cuidarlo un poco. Bien. Gracias, Germán. Ya volvemos con vos y también con el doctor, que nos estaba contando cómo alimentarnos y cómo hidratarnos con esta ola de calor.